Lo más importante para la prevención de cáncer de colon es el consumo de una dieta adecuada, rica en vegetales, rica en frutas, rica en verduras. Debe disminuir el consumo de carnes rojas, de grasas saturadas, de alimentos ricos en grasa y promover el uso de vegetales, el consumo de vegetales en forma de frutas, verduras, ya sean crudas, cocidas en la forma que consideren más adecuado, pero teniendo en cuenta que una dieta adecuada tiene que tener estos elementos. ¿Y esto por qué? Porque este tipo de alimentos tienen una sustancia que denominamos la fibra de la dieta y la fibra se ha visto que tiene un rol muy importante en la prevención de este tipo de cáncer. ¡Gracias!